Ya estamos casi ya para terminar, ya me estoy preparando yo también con mi corte de pelo, aquí estoy con un gran experto en lo que es el corte de pelo, Dios mío, me estoy cortando el pelo para grabar de BTS, Dynamite, o de repente de Dragon Ball Z, o de repente de Faraón, o de repente, como dicen ustedes, Tajongumi, o también el otro tema, Zono, Chino, Sodame. Entonces, vamos a ver, ya estamos en la final, yo me están cortando el pelo, yo sí me corto el pelo, no soy como Cabecegato que no cumplió, él dijo, cuando yo gano o grabo Chuck Sway y Rat God, si va a cortar el pelo, nunca se cortó, y Auron Gay, que Auron Gay sigue, como se puede decir, haciendo videos, y dice que él me ha descubierto, cuando yo tengo más de 42 años cantando, ¿cómo me va a descubrir? Más bien yo puedo ser tu papá de Auron Gay y de Cabecegato juntos, y ahí está, me está, me está peinando, me está cortando el pelo nuestro amigo venezolano. ¡Venezolano, somos peruanos y todos te queremos! ¡Venezolano, somos hermanos y todos te amamos! Contando tu pelito, vendiendo tu canchita, vendiendo más amorra, todos te apoyamos. ¡Ya viene el nuevo video de Tom Boneto Gay! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah!